Hola amigos de YouTube, aquí traenles esta noticia y es que el día de hoy Inés Gómez Mon, pues anunció que desde el pasado 19 de septiembre fue sometida a una intervención quirúrgica para remover un segundo tumor cerebral benigno que le fue diagnosticado hace un par de años. Esto sucedió así porque empezaron a salir especulaciones respecto a su ausencia en redes sociales y por este motivo la conductora no le quedó de otra más que explicar los motivos por los cuales fue orillada a hacer una pausa en su vida. Por lo cual también comentó que ya había tenido una cirugía en el 2017 en la que le removieron un primer tumor y se le permitió que continuara con su estilo de vida normal. Pero el segundo tumor estaba creciendo de manera tan rápida que el encargado en su caso le sugirió que fuera removido con prontitud. Afortunadamente solo fue el susto y todo salió favorablemente tras la operación y se está enfocando en su recuperación. Y esto fue lo que compartió en sus redes sociales. Gracias siempre por su cariño después de tantas mentiras y especulaciones aquí está la verdad. Les comparto la foto con el doctor Quiñones y su equipo. Un orgullo mexicano que más adelante les volveré a contar su historia que es única y aspiracional. Un ángel en mi vida. Aquí una foto antes de entrar al quirófano. Siempre con buena actitud y en manos de Dios. Y recuerden la vida no es perfecta pero para mí rendirse no es una opción. Y bueno nosotros la estaremos esperando para cuando regrese a la pantalla chica. Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Gracias.